Adiós, querida Agente de mi alma Voy a ser libre, este es mi momento Entrar al centro y aparcar como si nada Es un eléctrico, no me pongas esa cara Adiós, querido carburante de mi alma Nuestros caminos aquí hoy se separan Sus pero 10 ya no significan nada Es un eléctrico, sé que lo entenderás Se van las multas y excusas lejos de mi vida Y esa riñonera que de menos echaré Zona azul o zona verde, a mí ya no me importan Ahora lo que me llena es la electricidad Adiós, queridos Empieza aquí mi nueva vida Voy a ser libre, este es mi momento Mi corazón no aguanta restricciones Es un eléctrico, nuestra historia Terminó Terminó Smart Terminó Gracias.